Mi visión de Barombé es un espumante de alta gama. Un poco ese fue el desafío, buscar productos muy distintos para que queden bien con este espumante. Uno es un queso cuartirolo que está marinado con hierbas y envuelto en una masa. Después tenemos otro que es un Gravlax de trucha, que tiene una crema ácida. Y por otro lado tenemos un caracú, que tiene una ensaladita de perejil, limón confitado y un dressing de alcaparras. Yo creo que lo que va a sentir el comensal es una muy linda sensación. Y después al beber el espumante un poco va a barrer esa sensación que tenga en la boca, quedándole algo extremadamente agradable. Gracias.